Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia lo que soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido y me doy cuenta Sé que tú no volverás y duele el amor Porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento ahora que tú ya no volverás Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia lo que soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido y me doy cuenta que tú no volverás Y duele el amor porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento ahora que tú ya no volverás ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido y me doy cuenta que tú no volverás Y duele el amor porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento ahora que tú ya no volverás Y lo siento también Y lo siento ahora que tú y yo Unientoaje de la producción Ar Airport Action Chak En el camino para siempre Y yo En el camino para siempre